Al sonar la trompeta, gritará el pueblo, gritará. Con sonido de bocina, peleará, peleará, peleará al sonar. La trompeta, gritará el pueblo, gritará. Con sonido de bocina, peleará, peleará. Peleará, gritará, gritará incae. Guita, gitá, gitau incai Guita, gitá, gitau incai Guita, gitá, gitau incai Trae los muros, trae los muros, trae los muros de Jericó Trae los muros, trae los muros, trae los muros de Jericó Al sonar las trompetas, gritarán, se vomitarán El sonido de bocinar, peleará, peleará Al sonar las trompetas, gritarán, se vomitarán El sonido de bocinar, peleará, peleará, peleará Gritar, gritar, gritarán, se vomitarán Gritar, gritarán, gritarán, se vomitarán Trae los muros, trae los muros de Jericó Trae los muros, trae los muros de Jericó Tú eres el Alfa y el Omega Tú eres el Alfa y el Omega Tú eres el Alfa y el Omega Principio y fin Te alabaré, te exaltaré, te proclamaré En las naciones Te alabaré, te exaltaré, te proclamaré En las naciones Tú eres el Alfa y el Omega 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 Principio y fin Te alabaré, te exaltaré, te proclamaré de las naciones. Te alabaré, te exaltaré, te proclamaré de las naciones. Libre, el Espíritu de Dios me ha hecho libre. El Espíritu de Dios me ha dado libertad. Mi sorpresa ya me puedo gozar. Libre, el Espíritu de Dios me ha hecho libre. El Espíritu de Dios me ha dado libertad. De su presencia me puedo gozar. Conocer y la verdad y la verdad nos libertarán Conocer y la verdad y la verdad nos libertarán Puedo un palabra poder, esto de la autoridad Libre, el espíritu de Dios me ha hecho libre Libre, el espíritu de Dios me ha dado libertad De su presencia me puedo gozar De su presencia puedo yo lanzar Libre, el espíritu de Dios me ha hecho libre De su presencia me puedo gozar De su presencia puedo yo lanzar Conocer y la verdad y la verdad nos libertarán Conocer y la verdad y la verdad nos libertarán De su palabra poder, esto de la autoridad Libre, el espíritu de Dios me ha hecho libre Libre, el espíritu de Dios me ha hecho libre De su presencia me puedo gozar De su presencia puedo yo lanzar Libre, el espíritu de Dios me ha hecho libre De su presencia me puedo gozar De su presencia puedo yo lanzar Libre, el espíritu de Dios me ha hecho libre Libre, el espíritu de Dios me ha hecho libre Libre, el espíritu de Dios me ha hecho libre Libre, el espíritu de Dios me ha hecho libre Libre, el espíritu de Dios me ha hecho libre Libre, el espíritu de Dios me ha hecho libre Y en su presencia me puedo gozar, y en su presencia puedo yo lanzar. Y me doy, y el Espíritu de Dios me ha hecho libre, y el Espíritu de Dios me ha dado libertad. Y en su presencia me puedo gozar, y en su presencia puedo yo lanzar. Conoceré la verdad, y la verdad nos libertará. Conoceré la verdad, y la verdad nos libertará. En su presencia me puedo gozar, y el Espíritu de Dios me ha dado libertad. Él me ha vestido de alegría. Se le daré, con palmas danzas y panteros. Me alegraré, Él me ha vestido de alegría. Se le daré, con palmas danzas y panteros. Y alabaré, aleluya. Al Señor exaltaré, aleluya. Ante Él yo danzaré, aleluya. Al Señor exaltaré, al Señor exaltaré. Al Señor exaltaré, aleluya. 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 Sin Wasserman y m hadn't James. Al Señor exaltaré, aleluya. Al Señor exaltaré, aleluya. Al Señor exaltaré, aleluya. ¡Vicitorioso! Ayúdese que está conmigo Más fuerte es el que está conmigo Ayúdese que está conmigo Más fuerte es el que está conmigo Ayúdese que está conmigo Ayúdese que está conmigo Ayúdese que está conmigo Ayúdese que está conmigo Poderoso eres, poderoso ¡Victorioso eres, victorioso! Cuando el Señor quiere volver la continuidad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quiere volver la continuidad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risas y el labio te hará manzas, entonces irá a las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risas y el labio te hará manzas, entonces irá a las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré mi hogar, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David cantaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Así como David cantaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, y solo en ti me alegaré, tú eres mi voz y mi rey. Música Música Mi boca llenará de risas y el labio te hará manzas, entonces irá a las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Música 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 Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alamo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alamo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Y es por eso que te alamo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alamo, es por eso que te sirvo, es por eso que te sirvo, es por eso que te sirvo. Es por eso que te sirvo, es por eso que te sirvo, es por eso que te sirvo. Es por eso que te sirvo. Es por eso que te sirvo, es por eso que te sirvo, es por eso que te sirvo. Te sirvo, es por eso que te sirvo. Y es por eso que te sirvo, es por eso que te sirvo, es por eso que te sirvo. Todo mi amor, es por eso que te sirvo, es por eso que te sirvo. Todo mi amor, es por eso que te sirvo, es por eso que te sirvo, es por eso que te sirvo. Es por eso que te sirvo, es por eso que te sirvo, es por eso que te sirvo. todo mi amor, es por eso que te sirvo. Todo mi amor, es por eso que te sirvo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy. todo mi amor no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies 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 no hay lugar que estar a tus pies A los tres de Cristo, no hay lugar más alto, más grande que tanto. No hay lugar más alto, más grande que estar a los pies, estar a los pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, contando a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, mostrando a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. Tu amor es mejor Tu amor es mejor Tu amor es mejor Para mí Tu amor es mejor Tu amor es mejor Tu amor Tu amor es mejor Para mí Tu amor Es mejor Tu amor Es mejor Tu amor Es mejor Para mí Tu amor es mejor Tu amor es mejor Tu amor es mejor Para mí No hay lugar más alto Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande No hay lugar más alto Que estar a tus pies Pero no hay lugar más alto Más grande Más grande Más grande Y más grande Más grande no sé si ustedes llegaron a un momento en su vida con un vacío en su corazón creyendo que no había nada que lo pudiera llenar pensando que ya no tenían un propósito en la vida yo estoy aquí para decirle que el Señor tiene un propósito en su vida el Señor tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros y Él lo único que nos quiere dar es su amor lo único que Él quiere es que nosotros nos entreguemos a Él y le demos todo nuestro ser y Él nos va a poder enseñar el camino al cual tenemos que llevar tal vez no entendamos el propósito que el Señor tiene en la vida de nosotros tal vez creamos que nosotros no somos suficiente pero aquí estamos y el Señor nos está diciendo que Él está aquí para cada uno de nosotros que Él no nos ha desamparado que tal vez creamos que no está nadie ahí con nosotros pero Él está ahí aunque nosotros creamos que estamos solos Él está ahí solo esperando que nosotros lloremos y que le pidamos que Él sea ayudándonos y que Él sea llenando nuestro corazón con su amor con el único amor que Él nos puede dar que no nos puede ofrecer allá afuera Tu amor es mejor 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 en sus propias palabras Sabemos que la venida del Señor está cerca no es tiempo para andar jugando lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos y pedirle a Él que Él sea llenándonos y ayudándonos hasta la venida de Él Amén 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 y así dejamos a nuestro hermano Víctor que prosigue con cada uno de nosotros